Atrás quedaron los amargos momentos para Ferran Torres donde se lo veía hasta las lágrimas después de los partidos por sus múltiples fallos ante la posibilidad de marcar. Ferran Torres como lo dijo Xavi ha pasado de ser uno de los más criticados a ser de los más ovacionados en el equipo de Xavi. El gran nivel de Ferran lo llevó a romper esta jornada una mala racha del Barça que llevaba desde el 2021. El último gol de tiro libre del Barça había sido el de Messi ante el Valencia. Tuvieron que pasar dos años y cuatro meses para que un jugador del Barcelona vuelva a marcar de tiro libre y Ferran fue el encargado de romper esta mala racha con el golazo de esta jornada ante el Betis. Y es que el Barça jugó, gustó y goleó en el estadio olímpico ante el Betis. Además del golazo de Ferran que está en modo Messi por el gran nivel mostrado, también la afición disfrutó de los primeros goles de Joao Cancelo y Joao Félix. Los dos flamantes refuerzos de la temporada marcaron por primera vez con la camiseta azulgrana. Tras la goleada, uno de los ovacionados por la afición ha sido Ferran. El delantero español ha pasado de las críticas a los halagos. Incluso Xavi elogia como ha logrado darle la vuelta a su situación en el FC Barcelona. Y creo que él solito ha girado la tortilla. Ya dije ayer, tiene mucho mérito. Mucho mérito porque prácticamente nadie creía en él. Nadie. Y esto es una fortaleza mental espectacular. Así que me alegro mucho por él. Es un buen chico. Siempre da el 100%, siempre. Juegue, no juegue, juegue un rato, juegue de principio. Me alegro muchísimo, muchísimo. Porque aquí en el Barcelona todo está muy juzgado y muy criticado. Y hablando de estar en modo Messi, Leo Campana marcó un mesiánico gol con la camiseta del Inter de Miami. Para esta jornada de MLS, Messi no fue convocado y a pesar del golazo de Campana, el Inter de Miami cayó 5 goles a 2 en su visita al Atlanta United. De esta manera queda bastante claro la influencia que tiene Messi en este equipo.